¡Exacto! La gallina ponedora ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. ¿Soy así? ¿Qué estás viendo? ¿Qué viste en todo este tiempo que estuviste por ahí? Sí, llámanos y dinos qué estás viendo, qué viste, qué te gustó, qué no te gustó. ¿Y qué te recomendaron y fue un clavo? Porque hay muchísimos clavos, hay gente que recomienda clavos. Hay gente que yo no recibo consejos ni de series ni de películas. Que tiene una reputación dudosa con sus gustos de Netflix. Exacto, Netflix y yo, cualquier otra plataforma o cualquier otra pirata. Yo soy pirática, yo tengo una pirática por ahí. Llámalo 809-368-0969 y dinos qué estás viendo, qué estás viendo tú, querido. Bueno, ¿qué vi? ¿Qué viste? De Menio. El Menú. Así mismo, es una pareja joven que viaja a una isla exclusiva a degustar un menú de un chef mundialmente aclamado. Aclamado de esta historia. Sin embargo, el chef ha introducido un ingrediente secreto que sorprenderá a todos los comensales. ¿Droga tiene que ser? No, es un poquito lenta para mí al inicio de la película. Sin embargo, cuando arranca de que el primer plato, segundo plato, y es experiencia, experiencial, la película, yo me quedé sorprendido. La voy a buscar hoy mismo. O sea, yo me dormí en la entrada, yo me dormí, dije, en la primera parte como que era muy lenta, pero cuando arrancó, eso fue como un shot de café. ¿En serio? Ay, pero mira, ya me intrigó. Mira, se me paran los pelos y todo. Se te engrifó el pelo. Wow. Salió el 18 de noviembre, o sea, que está calientita, calientita, y usted puede disfrutarla. Tuvo un presupuesto de unos 30 millones de dólares, o sea, que está muy... Fue barata. La fotografía, claro, fue una única alocación. Claro, eso está barato, eso es uno de dinero para Hollywood. No, pero tú te vas a dar cuenta que es una única alocación, pero la explotaron. Con de todo, con todo lo que acabé. Con todo lo que acabé, ¿y tú qué viste? Mira, yo estuve viendo una película que me impactó mucho porque tiene todo el perfil que es como The Matrix, con Keanu Reeves y todo ese concepto, pero no es The Matrix. Se llama Equilibrium. Fue lanzada en 2002, dos años después de The Matrix. De The Matrix, recuerden que fue, bueno, tres años, 99-2000. Ajá. Pero eso es un mundo donde expresar emoción es castigado, con la muerte. O sea, todo el mundo se inyecta como una sustancia. O sea, todo el mundo está tan lavado mentalmente que se inyecta voluntariamente, tiene su pistolita para inyectarse una sustancia que le evita sentir. O sea, todo el mundo está emotionless, sin emociones y no siente nada, ni rabia, ni dolor, ni amor, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un representante de esta ley que es Christian Bale, el que protagoniza Batman, ese actor de Batman, que él se revela contra el régimen. ¿Y por qué se revela contra el régimen? Él incluso mató a amigos de él dentro del régimen que estaban empezando a sentir. Pero espérate, tú te matando, tú, tú me dando spoiler. No, yo te estoy hablando del trailer. El trailer es lo que yo, yo no te estoy diciendo ni a quién está matando ni cómo. Él se revela contra el régimen. Ok. Porque, y empieza a dejarse de poner los cositos, los shots de, y empieza, y entonces él tiene que actuar como que no está sintiendo. Pero, ¿qué pasa? Él es un clérigo. Los clérigos son parte del régimen que están viendo al otro, incluso parte del régimen. Si yo te veo a ti, y tú eres un clérigo, y yo soy un clérigo, y yo estoy viendo que tú estás raro, como que estás expresando emociones. Yo me puedo dar cuenta que ya tú te estás revelando. ¿Por qué? Porque tú empiezas a sentir, tú, tú te quitas los guantes, tú empiezas a sentir las cosas, tú empiezas a expresar emoción con, con lágrimas. Con lágrimas. Entonces, es una vaina loquísima. Porque, porque él empieza, como se deja de poner el shot, él empieza a sentir el ambiente, y a ver a todo el mundo manipulado, caminando como si fueran zombies. Entonces, tú, tú empiezas a cuestionarte, ven acá, ¿y por qué esta persona me está diciendo que yo no puedo sentir? ¿Por qué esta persona está evitando que yo siente emociones? Y te hace cuestionarte cosas del mundo actual. Está muy ápero, tiene un presupuesto de 20 millones, me lo encuentro poco porque hay muchos efectos especiales. Pero en 2002. Fue 2002, pero me llama, te digo una cosa, la similitud entre The Matrix y este. Los vestuarios, la forma de las peleas, la coreografía de las peleas entre el clérigo y la gente. O sea, yo decía, conchale, pero me siento que estoy viendo a Neo. Y eso está muy ápero, porque yo, pero no entiendo por qué esta película no se hizo tan famosa, porque está muy ápero el concepto. Me gusta, me llama la atención. Ahora yo voy a hablar de Barbarian, que fue otra de las cosas que vi. Ok. Esta es un medio clavo. Un clavillo. Pero entretenido, con un suspenso increíble. Es una chica estadounidense, Tess, se llama así, al que es a una casa donde pasa la noche durante una visita a Detroit. Y cuando llega, descubre que ya hay un hombre habitando la vivienda. O sea, ella le da a la cajita de clave para que le suelte la llave y ella puede entrar. Y hay un tigre ahí adentro. Hay un tigre y le gustó su tigre. Oh. Y decide quedarse de todas maneras. Pronto ella va descubriendo que hay un mundo desconocido dentro de la casa. ¿Dentro de la casa con el tigre o un mundo desconocido con el tipo? Exacto. Un mundo desconocido en la casa. Oh. Es reciente también. Algo explícito, eso no es para niños. Se siente medio clavito tú explicándola, pero... Sí, pero es bastante interesante porque en español vendría siendo bárbaro, pero es por lo que ella descubre en la casa. Ok, ok. Tú sabes que allá en los Estados Unidos hay como sótanos y cosas. Sí, 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 sí. Hay algo en el sótano. Hay algo. Me huele a cuco, me huele a medio suspenso y me huele a clavo. Es verdad. Sí, me huele a un clavillo. A clavo dulce. A clavo y no dulce. Pero nosotros tenemos una sorpresa para usted. Si quiere ver algo, que les recomendemos cositas. Nosotros tenemos las recomendaciones de estrenos de Netflix para ahora enero 2023. Ok. Empezamos con Caleidoscopio, que tuve la oportunidad de ver dos episodios, pero esto está aperísimo. Es una serie con un concepto diferente que todo el mundo va a vivir una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque los episodios no lo tienes que ver en orden. Tú sabes que es el episodio 1, episodio 2, episodio 3. Aquí está en el episodio 1, 2 y 3, pero tú no sabes cuál es el 1, 2 y 3. Está por color. Está codificado por color. Y, por ejemplo, a Elliot le sale la serie y Elliot puede empezar a ver el episodio amarillo. Ajá. Y después, el segundo episodio le puede salir el morado o el verde. A mí me salió el verde primero, después el amarillo y así sucesivamente está aleatorio. O sea que cada persona, en cualquier país del mundo, va a tener una experiencia distinta viendo Caleidoscopio. Eso está aperísimo. El único que no varía es el episodio final. Usted lo tiene que ver de último, es el blanco. Puede ver todos los colores del arcoíris en el orden que usted quiera. No importa. No se altera el episodio. No se altera la historia. El único que tiene que ver de último es el blanco. El blanco. El 4 de enero, que ya pasó, se estrenó La Vida Mentirosa de los Adultos. Tu vida, Elliot. Oye. Dios mío. La Vida Mentirosa de Elliot. Sí, también el 5 de enero, La Dama de los Muertos se estrenó también. Y pasado mañana se estrena la segunda temporada de Vikingos Valhalla. ¿Te gusta ese tipo? A mí me gustan los vikinguitos, sí. Sí, sí, no. Es explicable. Es explicable. No digo nada, no digo nada. Pero sí, la serie Valhalla de los Vikingos está muy cool. El 13 de enero se estrena la temporada 3 de Sky Rojo. Nunca la he visto. Y el 19 de enero se estrena That 90's Show. Recuerden que durante décadas estuvo That 70's Show, donde sale Ashton Kutcher, Mila Kunis y un grupo de un elenco chulísimo que era inspirado en los años... No inspirado, no. Se situaba en los años 70. 70. Ahora va a salir The 90's Show. También, si usted está viendo La Fauda o La Viola, quiero que sepa que este 20 de enero se estrena la cuarta temporada. ¿Y cuál es esa, Elio? ¿Fauda? La Fauda, sí. Fauda. Yo estoy diciendo que es lo que se va a estrenar en Netflix. O sea, el 27 de enero se estrenan dos. La primera sería La Chica de Nieve y la otra... Agencia Lockwood. Nunca la he oído, pero vamos a verla. Nunca he visto trailers ni nada. No, a mí no me gusta ver trailers. Ay, a mí sí. No, a mí sí. Pues ya lo saben, Kaleidoscopio, La Vida Mentirosa de los Adultos, La Dama de los Muertos, Vikingos, Sky Rojo, That 90's Show, Fauda, La Chica de Nieve y Agencia Lockwood. Son los estrenos de Netflix.